Música Tiro al blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo El mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco Lo dice la dirigencia comunal y política Que somos los mejores Nos acercamos a la verdad ¿Será que le meterán el gol olímpico al gobernador? El sabio no sabe Con el tema de la dirección del Sena Ya regresamos Primer dardo ¿Cuáles son los de la terna, doctor Álvaro Rodríguez? ¿Pero usted me está hablando de la Copa América, de la eliminatoria mundial O me está hablando del Sena? Está hablando de la dirección del Sena Ah, sí, la terna Mario Alberto Chica Sí Trabajó en la Gobernación, en Secretaría de Educación Está el doctor Mauricio Alejandro Galeano Restrepo Galeano Restrepo Y está la doctora Ángela Joana García Quintana Actualmente labora en el Sena de los Quebradas En algo que se llama Diseño e Innovación Ajá Esa es la terna Me da la impresión que es una terna muy patinista Sí, pero no Que no, que no ¿Por qué no? Porque Mario Chica no es de esa línea Mario Chica es de la línea Boterito, Boterito Que siempre estuvo por esos lares Ah, que se haya cambiado porque todo el mundo se voltea, sí Pero esa es más de la línea, línea, línea De Botero Bueno, el que llegue allí va a reemplazar al doctor Aurelio, no, Aurelio de Largonti que no El juez que estuvo anteriormente Va a reemplazar al doctor Hayden Castillo Creo que sí, no lo tengo muy claro No lo tengo muy claro Lo cierto y claro está Es que Víctor Manuel ya tiene la terna Y ya tiene como Sí, le confirmo Hayden Castillo Barbosa Y había un cuarto nombre Una terna de cuatro Una terna de cuatro Como antiguamente Sí El profesor meritocrático De cuarto quedó Y esa es la noticia Claudio Olivella Orcasita Exsecretario de Planación Es alcalde encargado Es la raza cafetera Sí, el hombrecito se ha movido mucho La noticia es Gobernador Mire a ver a quién va a ungir Porque el agua y el aceite no creo que estén Y tiene un mes Y esta terna Se la envía a la Dirección Nacional Para que el gobernador de Rizalda proceda Ya sabe pues Sepa proceder Porque usted quedar Con un enemigo Y no con un amigo muy duro Entonces ojo El gol que se lo hagan A la Universidad Católica Hoy en Nacional Pero que eso no le hagan A ese gol político Sería muy bueno Para arrancar la eliminatoria Al Mundial del Sena Muy bien Somos Tiro el Blanco Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos accesos Viales para mejorar La movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios de salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga tus impuestos Con un 10% de descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto peredial Si pagaste antes del 30 de junio En la vigencia 2020 Para Industria y Comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre de 2020 Infórmate en Tributario.pereira.gov.co Segundo dardo El Valle del Cauca Desde mañana Confinamiento total Hasta el lunes Tengo entendido Valle del Cauca Todos esperaban Que eso pasara en Risaralda Pero no pasó Y en Antioquia también Y en muchos lugares De la costa atlántica Y al paso que vamos No se extrañe usted Si nos meten 8 días de confinamiento A nivel nacional ¿Por qué alargamos? ¿Para qué le damos? ¿Para qué le damos El oxígeno A algo Que ya es mejor Darle solución? ¿Para qué alargamos las cosas? Pero también El problema de nosotros La incultura ciudadana Nosotros somos los responsables Total 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 ¿El Estado no tiene culpabilidad? No Yo no diría Es que el Estado somos nosotros Nosotros somos la representación Genuina de esa sociedad civil Que tenemos que adoptar Conductas civilizadas Para poder comportarnos Si no nos comportamos No le podemos dar la responsabilidad Al gobierno Ni a las autoridades policiales Le tengo esta noticia Llamaron del gobierno nacional A diferentes alcaldes del país Y gobernadores Oigo esta noticia Que es gravísimo Y resulta que les dijeron Ojo Ojo Cuidado Alárguenlo de las vacunas No las apliquen de una Vayan despacio No tenemos afán Eso no es una bellaquería Y otros más Más Mal pensados Están haciendo creer Que estos ocho días Habría un confinamiento Para Perdónenme Lo que voy a decir ¿La reforma? No El paro del 28 ¿La reforma tributaria? Exactamente Ajá Pero me parece Es una canallada Del gobierno nacional Llamar a los alcaldes De confianza Se filtró esta noticia A nivel nacional Vayan despacio Con las vacunas Que no hay afán No 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 jodas Muy delicado Y fuera de eso Viene también El concurso De recursos Con el sector privado Para vender vacunas Ya dijeron que no Ya Pfizer dijo No le vendo Al sector privado Ya lo dijo Sí pero ¿Quién va a comprar? Digo yo Las otras que vengan Las van a vender Amanecer Y veremos Mi empresa se hizo más fuerte Gracias a las mentorías especializadas Que fortalecieron mi empresa En asesoría financiera Cuando trabajo de la mano De la Cámara de Comercio No solo ayuda al comerciante Sino ayuda A toda una región Concejal Carlos Torres Yo Y como todo colombiano Andamos preocupados Con Con la Llamada Reforma Tributaria De Duque y Carrasquilla Ellos dos En contra del país O usted como lo ve Hombre James Nosotros hemos venido Viviendo mil batallas Hemos visto muchas reformas Tributarias En el país Desafortunadamente En muchas ocasiones Uno analiza Y ve que el gobierno Lanza Reformas Lanza cambios Y de todo Pero sin ellos Atenecen verdaderamente De lo que es el gasto público Si uno analiza Y se ha dicho muy claramente Sobre los últimos Gastos del gobierno Sobre los últimos Incrementos Una cantidad de cosas Que se ha hecho El nombramiento Y de todo Vemos que el gobierno En este momento No está ahorrando Y cuando se siente El hueco fiscal Se lo trasladan Al pueblo colombiano Al pueblo colombiano Hoy en día La clase Dirigente Muchos empresarios Se está diciendo Que en este momento Con esta reforma política En vez de ser Un avance Así del país Va a ser un retroceso Porque eso va a generar Más desempleo Porque los empresarios No van a ser capaces Eso va a generar Mucha más pobreza En el país Ya vemos Que se van a agravar Una cantidad De productos De la canasta Familiar Con el IVA Y yo no sé En este momento Que el señor Carrasquillo De los que hacen Si tú ves El aumento Del salario mínimo Estuvo por un promedio De un 3.5% ¿Cuánto poder adquisitivo Está perdiendo La clase trabajadora A niños Con el porcentaje? Y si vemos El caso De los pensionados Y de los empleados Del gobierno Estamos viendo Que están con el IPC 1.5 1.6% Que son unos Incrementos Insignificativos Para anunciar Que van a incrementar El costo De la canasta Familiar Con el IVA Que van a incrementar Le van a cobrar Más impuestos A la gasolina Le van a cobrar Más impuestos A la CPM Los peajes Dentro de la ciudad Los peajes Dentro de la ciudad Que es indiscutible Va a generar Mucha más Va a generar Mucha más Pobreza Va a generar Mucho menos Ingrés Para la gente Y de todo Y que nosotros Estamos deteriorando Que quede muy claro El futuro De nuestra gente ¿Por qué? Porque con esa situación Vamos a crear Es un caos En el país Allí es donde Se deben Como dicen Los expertos De que el gobierno Se reúna Y que miren En una forma Imparcial Sin compromiso ¿Qué sectores? ¿Qué sectores? Están en las condiciones Y los grandes capitales Que están por fuera Del país Entonces La verdad es que Nosotros Hemos llamado A esta situación Al ver a nuestros Parlamentarios Que se estudie Muy a fondo Esta reforma Y si hay necesidad Y podemos Echarla atrás Que se eche atrás Para que de repente Una situación Una situación Real Y que realmente Veamos Cuál es el esfuerzo Que está haciendo El gobierno De ahorro Y para nosotros Puedes contribuir Conclusión No a la reforma Tributaria Estoy totalmente En contra de la reforma Tributaria Porque veo Que es Antisocial Es una reforma Antitrabajadora Y de todo Ya se empieza Hasta a grabar Personas Con tres salarios Mínimos Y yo me pregunto Y dígame Tú que eres Padre de familia Que tienes En qué condiciones Puede vivir Un padre de familia Con dos o tres hijos Con tres salarios Mínimos Dice Que no Que es que ya Tienen que trabajar Dos o tres miembros De la familia Pero ¿Qué ocurre? Ocurre Que si no hay empleo Para una persona Menos va a haber Para dos Entonces Allí es donde El gobierno Tiene que analizar Y ahí Es la bomba De tiempo Que nos estamos creando Para el conformismo Social La protesta social La salida de las calles Si nosotros No corrimos verdaderamente Porque la gente Ya no aguanta más Por eso Yo estoy en contra de esta reforma Consejero Bendiciones Muchas gracias A la gente Y a su familia Muchas gracias Carlos Torres Preciso Claro Contundente Enfático No inventemos Carrasquilla No inventemos Presidente Ojalá los senadores Piensen igual que él Cuarto dardo Don Álvaro Rodríguez Hernández Mira, mira Mírame de frente Mira Ellos saben Para dónde van Ellos saben Para dónde van La tienen clara El movimiento Renovación absoluta Va a partir Cobías Con Quindío Es decir No van a respaldar En Rosaralda A Ideli Sarazzo A Ideli Sarazzo A Ideli Sarazzo Sí Ella va Por el valle Y va por Tolima O por otra región No me acuerdo bien Cuál es En cambio El doctor Giovanni Londaño Que es del territorio nuestro Que no iba a aspirar A la cámara Quien sonaba Para la gobernación Al fin decidió Y tiene muy buenas Cobías En Antioquia En Caldas Rosaralda Y muy posiblemente En el valle No me acuerdo Cuál es Ese es un candidatazo Para mí Giovanni Es un muy buen Candidato al Senado Y eso es lo que Necesita el país Independientemente De cualquier situación Se está moviendo bien Lo veo moviéndose En Antioquia Me contaron Que el hombrecito La tiene clara Y es Senado De la República A Ideli Sarazzo Reduce de los suyos Entonces Así como está la situación El doctor Giovanni Londaño Es otra carta De los nueve candidatos Al Senado Que vamos a tener En Río Grande Bueno, este sería Sammy Meremarón Senador Uno Mario Castaño No, no, no Juan Pablo Gallo No, no me meto Mario Nozaliza Alejandro Corrales Eso Carolina Bustamante Carolina Bustamante Y Giovanni Londoño A mí el amigo suyo El de Bogotá Es más de allá Que de acá ¿Y cuál es el de Bogotá? Es que llama hombre El veterano De mil batallas Iván Marulanda Gómez Y hay otro Que es amigo suyo Otro de menos batallas Hernán Álvaro Hernán Parada ¿Quién? Lo promocionaron aquí Para que hiciera campaña Por el Centro Democrático Y se les quemó Porque renunció A cualquier aspiración Se despidió Es decir Como dicen En ciertas partes De los circos Debut y despedida Hace mucho tiempo No teníamos Tanto candidato De acá y de acá Al tema Senado Definido Y faltarán más Yo creo que no Yo creo que la U No va a tener Porque va a estar Norma Hurtado Norma Hurtado Que es del Valle del Cauca Cambio radical Siempre se rebusca Cada uno Por su lado Entonces Creo que ahí termina La historia Son cinco buenos No sé si Si Corrales Vaya a repetir Yo lo Yo bueno El doctor dice que sí Lo mismo que el doctor El representante Ahora si hablamos Del amigo suyo Y amigo mío Y amigo del pueblo Rizaralda Ah está hablando De Mario Castaño De Mario Alberto Castaño Ah y el médico También el doctor Correa De Caldas De representante A la Cámara En el partido Ese si no lo conozco Y para mí termina Como esta mano A la izquierda No yo ni lo conozco Era amigo Disidencia Del doctor Mario Alberto Castaño Salió desagradecido El hombre Pero bueno Cada quien tiene derecho A tomar decisiones Lo de Mario Castaño Va creciendo mucho En Rizaralda Está haciendo un oficio Interesante Y va a subir Y va a aumentar Su caudal electoral En Rizaralda Y va a seguir siendo Un hombre importante Para este departamento Pero necesitamos Que llegue con más frecuencia Doctor Mario Alberto A Rizaralda Va a llegar cuando El pueblo lo necesite Somos Tiro al blanco Con tu aporte Haremos más Construiremos nuevos Accesos viales Para mejorar la movilidad Más escenarios Y escuelas deportivas Para nuestros niños Y jóvenes Ofreceremos una educación De calidad Y más servicios De salud Para todos los pereiranos Aprovecha y paga Tus impuestos Con un 10% De descuento Hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional En el impuesto peredial Si pagaste Antes del 30 de junio En la vigencia 2020 Para Industria y Comercio Debes estar al día Hasta el 31 de diciembre De 2020 Infórmate en Tributario Lo más importante Lo más importante Es la personalidad jurídica Que les da potestad Para sacar Sus propios candidatos A la Cámara En general Al Congreso Va a coger fuerza Porque ese señor Ese señor Es bueno Y está además De precandidato En los 9 que llaman Del pacto de la esperanza Que va a sacar A propósito Un documento De cuatro componentes Muy importantes El programático El político El de unificación De listas Para Cámara Y para Senado Que se van a conocer El 6 de mayo En una gran rueda De prensa Donde van a asistir Los 9 candidatos Ese pacto de la esperanza Está Está Federico Gutiérrez ¿Cierto? No, no ¿No está Federico? No, Federico Gutiérrez Es de Harina Otro costal Está Que yo me acuerde ¿Quién está? Romero Romero El del Polo ¿Cómo se llama Romero? Camilo Romero Camilo Romero Que es el de Pasto Están dos o tres gobernadores De Boyacá Sí Está La Robledo Ángela María De Chinquina Caldas Está Galán también Está Juan Manuel Galán Sí, Juan Manuel A ver Que nos acordemos mal Está el doctor Jorge Enrique Robledo Está el doctor Sergio Jardo Ajá, Fajardo, sí Bueno, llamar como se Ya Nos ha rebaltado Está Federico Está una mujer No sé si es Sandra Miranda Algo así Es decir Nueve candidatos De allí De ahí se puede sacar Uno bueno Uno regular Sí, no Uno bueno Que todos van a respaldar Es el compromiso Del documento Que van a dar a conocer El 6 de mayo En el cual Todos se comprometen A respirar Y aspirar En cuanto a ese pacto ¿Dónde podría terminar Ese pacto? ¿Dónde Petro o aquí? Petro podría terminar Más fácil Donde ellos Ah Qué bueno Según Inbamer Petro están 34 de popularidad Fajardo Fajardo está en un Creo que es un 11 Un 15% Y de ahí para abajo La chorreta Según Inbamer No es que no me acuerdo Cómo fue el resultado De esa encuesta Fue el 34% Para Petro Pero ¿Quién fue el mejor? Petro fue el mejor Pero una cosa es favorabilidad Para candidato presidencial Y otra así más infavorable No, estamos hablando Para candidato presidencial No, candidato presidencial No me acuerdo Ya de imagen La Claudia López Aparece bien rankeada Uribe ha perdido mucho En fin Pero Petro sigue Punteando las encuestas Pero es normal El favor que le está haciendo El gobierno nacional Que es el mejor jefe De debate Que hoy tiene Hay que decir En aras de buena discusión Que esto apenas arranca Que los caballos Están en el partidor Y que apenas se va a dar La partida Muy bien Somos Tiro Blanco En el Blanco Primero construyamos Colombia La campaña de bioseguridad Cuidémonos todos Para que después Nos vamos a abrazar todos Campaña de Construyamos Colombia Bueno En el Blanco La alcaldesa Del municipio de Alcázar Vuelta a Colombia Llega ya Llegó ayer La doctora Gloria Espina Espectacular Eso se llama invertir Invertir en turismo Invertir en deporte Invertir en nombre Invertir en marca En turismo también La sacó al estadio Felicitaciones Alcaldesa El pasado domingo Estuvimos allá Sacamos un dardo Precisamente sobre La vuelta a Colombia Que llegaba a este municipio De Alcázar Espectacular San José Me da mucha pena Pero la vía Fatal Gobernador Pilas con eso En el Blanco La alcaldesa Gloria Ospina En el Blanco ¿Quién más? Está también Sebastián Zuluaga Es un joven Abogado Lleva tercer periodo En el En el Consejo De Santa Rosa Cabal Es el actual presidente Y adicionalmente Está promoviendo Una serie de proyectos Que le han dado realce Y es uno de los jóvenes Con mayor proyección política En el departamento De este joven abogado Muy bien ¿Tiene intenciones políticas Distintas? Ah sí Me ha olvidado James Va para la asamblea departamental ¿Quiere ser candidato A la asamblea? Es candidato A la asamblea ¿Y tan rápido? Sí Es que esto se vino Ya encima Elecciones ¿Qué partido es ese muchacho? Partido Conservador Partido Conservador Asamblea Amigo del doctor Rodrigo Toro Ajá Que puede haber que no lo invista Guau Por fuera del blanco Tengo dos Porque usted me dio pie Para una cosa O sea que el alcalde de Santa Rosa Se lleva por los cachos El que sea Sí Se lo lleva por No es de confiar El doctor Rodrigo Toro No es de confiar Y más y menos Políticamente Ya lo comprobó En el pasado Cuando estaba aspirando O cuando tenía Sus candidatos Al Senado Que armó Varios bochinches O sea no hace honor A su estatura Ni al estatus Ni a la seriedad Ni a la palabra Es que eso no es de estatura Ni es de tamaños Eso es de naturaleza humana Los comportamientos Se rigen Y se regulan Por lo que uno da Y por los comportamientos Que uno adopta Y los grados De corresponsabilidad Que existan Alcalde Hay que tener palabra Alguna vez en la vida A ver si de pronto Claro que le gusta Es que matonear a la gente Puede ser que no le quede mal A Pablo César El médico Que es cabeza de playa Para la cámara De representantes En el futuro acuerdo político Que hay en el departamento Ay alcalde Así va Va muy mal Por fuera del blanco El sector minero El tema pues No el sector minero Sino la manera En la forma Como estamos alcahueteando Y permitiendo Que debajo del agua Monten minas Y acaben Mira lo que pasó Con esta gente En Neira Caldas Hay 2.500 excavaciones Que llaman cúbicos Dentro de toda la minería Artesanal Dentro de la gran minería Que se mueve Dentro de la mediana minería Que se mueve Adicionalmente Hay 34 asociaciones mineras En el departamento De Rizalda Y es muy grave Que los territorios No estén Disponiendo De sus funciones Para adoptar Porque eso lo manejan La ANLA Y la Agencia Nacional Minera Ese es un negocio socio De los grandes políticos Del país Que por eso es que Legisla A favor de ellos Y no a favor del pueblo Incluso es muy bueno El foro Que a buena hora Promovió La asamblea departamental Para discutir Este tema Que es muy delicado Y es muy sensible Y James Tengo entendido Que se han presentado Mar de 54 accidentes En 4 años En el departamento De Rizalda En la zona de Irra En la zona de Quinchía Y por donde se mueve Fragmentando vidas El río Caú Esos foros Esos seminarios Y esas cosas Son un saludo A la bandera Porque nunca dan Hay que actuar Hay que actuar Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Álvaro Rodríguez Hernández Y quienes habla James Amaya Alvarado Tiro al blanco Con James Amaya Alvarado Somos Canal Vealo El mejor canal online Del occidente colombiano